Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Levantate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La Oficina de Control De Activos Extranjeros Del Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos Sancionó esta tarde A la Policía Nacional De Nicaragua Y a tres altos mandos De esta institución La Policía Nacional Ha sido sancionada Por ser la responsable De los actos De violación A derechos humanos Con personas Que participaron En las protestas De abril Del año 2018 Afirma el comunicado Del Departamento Del Tesoro Según la designación La institución Encargada Del orden público Es responsable Del uso De armas De fuego Contra manifestantes Y de llevar a cabo Ejecuciones Extrajudiciales Desapariciones Y secuestros La policía Es acusada De ejecutar Junto a grupos Paramilitares La denominada Operación Limpieza Que dejó Al menos A 100 personas Muertas Dice el documento Darío Noticias El comisionado general Juan Valle Valle Es el jefe Del Departamento De Vigilancia Y Patrullaje De la Policía Nacional Que ha restringido Sistemáticamente La libertad De movimiento Y expresión De los nicaragüenses Que viven En Managua Nicaragua En 2019 Valle Valle Fue responsable De dirigir El acoso En contra De las personas Refugiadas En el centro comercial Metro Centro En la capital Por su parte Luis Pérez Olivas Jefe de la dirección De auxilio judicial Conocida como El Chipote Una prisión Con múltiples Denuncias De torturas A manifestantes Opositores A Daniel Ortega Un manifestante Detenido En el Chipote Declaró Que hombres Enmascarados Lo colgaron Del techo Y lo golpearon Con bates De béisbol Tubos Y pistolas Durante dos días Luego El manifestante Declaró Que lo llevaron A un hombre Enmascarado Que reconoció Por voz y cuerpo Como Pérez Olivas Quien lo obligó A filmar Una confesión Que implica A otros manifestantes Por último Justo Pastor Urbina Jefe de la dirección De operaciones especiales Encargado De dirigir La represión En todo el país A través De las fuerzas Antimotines Desde que iniciaron Las protestas En abril De 2018 La oficina De control De activos Extranjeros Del departamento Del tesoro Autoriza La liquidación De las transacciones Que involucran A la policía Nacional Incluido El procesamiento De pagos salariales A sus empleados Hasta el próximo 6 de mayo Del corriente Darío Noticias La comunidad Internacional Se abstendrá De brindar Cooperación A la policía Nacional De Nicaragua Es una De las conclusiones Del analista Político Roger Guevara Tras las sanciones Impuestas Por el departamento Del tesoro Puesto que Esta descalificación Institucional Le sitúa Al margen De la ley Internacional Y Suspende De inmediato Cualquier tipo De colaboración Cualquier tipo De apoyo Cualquier tipo De Apoyo técnico Financiero U otro En el cual En el cual Tengan comprometidos Sus intereses La gente De la policía Y La comunidad Internacional Con esta descalificación Del departamento Del tesoro De los Estados Unidos Se obtendrá En lo sucesivo De brindar Cooperación A una institución Delincuente Como en este caso Lo sitúa El departamento Del tesoro Y esto Va a redundar Seguramente En unos mayores Mecanismos De presión Sobre la ciudadanía Porque van a tratar De afianzar Su autoridad Por su parte Juan Sebastián Chamorro De la alianza Cívica Señaló Que la sanción Reconoce A la policía Nacional Como una Organización Criminal Si quien Nos está Escuchando Es un policía De línea Un antimotín Un agente De tránsito Un policía Municipal En una localidad Aislada del país A partir del día De hoy Forma parte De una Organización Criminal Sindicada Internacionalmente Como violadora De derechos En términos Prácticos Estos policías Van a tener Que recibir Su salario En efectivo Ya que no Habrá cuenta Posible Que la policía Nacional Pueda tener Para el pago De sus salarios Igualmente El fondo De pensiones Que estos Policías Habían venido Contribuyendo Queda congelado Ya que no va a ser Posible la administración Financiera Del fondo De pensiones De los policías En Policías Activos En este momento No va a ser Posible De que La policía Pueda invertir En activos Financieros Ya que La policía Nacional Deja de tener La posibilidad De tener Cuentas bancarias Y por lo tanto De poder tener Relación Con instituciones Financieras Ahora en su 14º año El premio De la mujer De valor Reconoce A las féminas De todo el mundo Que han demostrado Un liderazgo Excepcional En la defensa De la paz La justicia Los derechos Humanos La igualdad De género Y el empoderamiento De las mujeres A menudo Con un gran riesgo Y sacrificio personal Amaya Copen También fue galardonada Con este reconocimiento Por su labor Como líder Del movimiento estudiantil Del 19 de abril En Nicaragua Son símbolos De tres luchas Para mí O sea La lucha feminista La lucha De las mujeres La lucha Por la justicia Por los asesinados Y la lucha Por la libertad De los presos políticos Copen Participó En varias protestas Pacíficas En Nicaragua Fue detenida Dos veces Y continúa Su labor Como activista En esta ocasión Resaltó El aumento De la violencia Y la falta De libertades En su país Esta violencia Dirigida Hacia las mujeres Es algo muy real Y tenemos que estar ahí Para que estos temas Sean abordados Para que sean tomados En consideración Y que estemos ahí En las tomas de decisiones Que estemos ahí Para decir lo que no nos parece Lo que sí nos parece Todos tenemos que estar ahí Después de la ceremonia En el Departamento De Estado Las 12 mujeres premiadas Participarán En un programa Internacional De liderazgo Visitando Varias ciudades De todo el país Cristina Queicedo Smith Voz de América De esta forma Le ponemos punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la universidad Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video